¡Adiós! ¡Dami y reviría, este ataque! ¡Rodillas al suelo, del retador! ¡Bien, bárbaro! ¡Liebra y redilla! ¡Se acerde del rey! ¡Devector de rocha! ¡Aguantando! ¡Temprano, miryendo! ¡Abrontando! 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 ¡Quién va! ¡Grível! ¡Grível! ¡Rodillas al suelo, también , del retador! ¡Tensacional! ¡Sí, señá! ¡Ruva и monta en la red! ¡La rebla incontestable! ¡Rubrio! ¡Probabilon de esa pestilla! ¡Vamos a verlo! ¡Si, señor! Ahí está, es todo el máximo, pitón derecho, y ya no es el pitón de la camiseta, el morio juega, el rodillo, el peque, ahí va, sensacional, y la brava de rodillas, David Ramírez, el peque. Impresionante, 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 jugante, jugante. Impresionante, dejando de llegar, rubo en la torpita de izquierda, ahí le va, ahí le va, bien, se recortan los medias, el valenciano, el peque se quiebra el estribosí, se desfuerda el aplauso para atacar el rey, ahí está, es ajustante, sensacional, sensacional, rubo en el perro de escuadro, ajustando al máximo, sensacional, es el reverso del rubo, y montar en los medias, de poder a poder, ya llevamos al valenciano, directo al asado, el asado cerrado del tabla, vamos a ver, Antonio, que es el tercero, por el décimo, nada más, bien, también repita, es el recorte por el pitote de hecho, bien, bien, patio, bien, patio, vaya, bien, que acaba de pegar el intercio,